Zoraida, Zoraida, vamos a cantar Zoraida. Mejor, mejor, Zoraida. Acérquese por favor, es de Tipuani. Mi querida Zoraida, ¿con qué canción vas a cantar esta noche? ¿A quién dar la nota? Luis Miguel. ¿De Luis Miguel? Si nos dejan. Si nos dejan. Bueno, si nos dejan de Luis Miguel, canta Zoraida. Viene de Tipuani donde agarra en el micrófono una barbaridad. Señoras y señores, aquí está Zoraida, preparada para dar la nota. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo, podemos ver un nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos solas, nubes, tarcio, celos. Y ahí, juntidos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano corazón. Y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás. Si nos dejan, nos olvidamos. Si nos dejan, nos olvidamos. Voy a seguir tentando entonces.